Buenas tardes a todos. Lo primero, antes de comenzar, daros las gracias a los medios de comunicación que estáis esta tarde aquí. El motivo de esta rueda de prensa, como muchos ya supondréis, es dar cuál ha sido nuestra valoración de la aprobación de los presupuestos en el Pleno del pasado lunes. El Partido Socialista y los cuatro concejales que hoy estamos aquí representando, en este caso al PSOE, pues queremos dejar claro que nuestro voto a los presupuestos municipales para este año 2024 ha sido en contra, porque consideramos que el presupuesto que se ha aprobado no es realmente un presupuesto bueno para Totana y no es el presupuesto que se merecen nuestros vecinos y nuestras vecinas. También queremos dejar claro que, aunque se ha dicho que se ha negociado y se ha intentado llegar a consenso con todos, la realidad, después de estos últimos meses, de estas últimas semanas, pues que no ha sido así. No hemos podido realmente llegar a establecer ni tan siquiera una negociación para llegar a ese consenso. Se nos apela, y sobre todo en el último Pleno se nos apelaba, a la responsabilidad. Bueno, creo que el Partido Socialista ha demostrado con creces que en Totana hemos sido responsables y creo que lo hemos estado demostrando no solo ahora, sino también en la anterior legislatura y en la anterior con la situación tan difícil que nos encontramos al llegar al Ayuntamiento. Se nos apela a la responsabilidad. Un partido, por un lado, el Partido Popular, que no ha aprobado, no ha apoyado ningún presupuesto, mientras que él no ha estado gobernando. Solamente se ha apoyado sus propios presupuestos y nunca ha votado a favor en estos últimos años ningún presupuesto, ni de ganar Totana Izquierda Unida, ni tan siquiera de cuando estábamos el Gobierno en coalición, que nos encontramos con una situación realmente difícil, donde no se podían pagar en muchas ocasiones los salarios, los contratos, y ni tan siquiera en esos momentos más difíciles, el Partido Popular fue responsable, como hoy nos hace ver que tenemos que ser nosotros. Y, por otro lado, también apela a la responsabilidad de ganar Totana Izquierda Unida, un partido que, si no llega a ser gracias a la responsabilidad de los concejales del Partido Socialista, durante su anterior legislatura, que gobernaba en minoría, no hubiera tenido un Gobierno estable y no hubiera tenido aprobado ninguno de los presupuestos que se aprobaron en los cuatro últimos años. Por lo tanto, y quiero dejarlo muy claro, hablando de responsabilidad al Partido Socialista y a los concejales que estamos aquí, lecciones las justas. También, antes de comenzar con la valoración, quería decir que queremos centrarnos en una valoración desde dos puntos de vista, desde dos vertientes distintas. Por un lado, desde el punto de vista puramente técnico. Sabemos que el presupuesto municipal es el contrato que el ayuntamiento, como institución, hace con su ciudadanía, con sus vecinos. Un contrato que todo lo que esté fuera de ese contrato queda en el aire. Son cuestiones totalmente inciertas y, por lo tanto, no es algo seguro, no es algo tangible. Aclarado esto, sabemos que la parte técnica se trata de cuadrar números. Somos responsables y, por supuesto, que sabemos que hay que pagar esa deuda que se ha generado. No hemos generado nosotros, se han generado en gobiernos de la corrupción anterior, pero somos conscientes de que tenemos que pagar esa deuda. Lo sabemos desde el minuto uno. Lo sabíamos en la anterior legislatura y lo sabemos en esta legislatura. La deuda hay que pagarla, pero no a costa de recortar las subvenciones a los colectivos más vulnerables de nuestro municipio. La deuda hay que pagarla, por supuesto que sí, pero no a costa de recortar un 40% en las inversiones reales que se van a hacer en nuestro municipio. Hay otras formas, por supuesto que hay otras formas. Hay que trabajar más, claro que sí. Hay que mirar céntimo a céntimo. Lo más fácil es recortar a las subvenciones y las inversiones, pero estoy segura de que hay otras formas de trabajar. Sobre todo en un presupuesto donde se incrementan los ingresos, por un lado, pero no hemos visto que ese incremento de ingresos repercuta en las aportaciones que van a recibir en general la sociedad totanera. Se disminuyen las inversiones, como digo, y se disminuyen con los recortes que se pretenden hacer a los colectivos culturales, a los colectivos juveniles, que se pretende hacer también al turismo, a las pedanías, a las asociaciones vecinales y a los colectivos de jóvenes de nuestro municipio. Para nosotros eso no es responsabilidad. Nos lo pueden enmascarar como quieran, pero para nosotros eso no es responsabilidad. Decir que también queremos hablar de esa parte política, porque para eso también estamos aquí. Y esa parte política es que Ganar Total Izquierda Unida ha conseguido, de una manera bastante sencilla para el Partido Popular, darle un balón de oxígeno a costa de un recorte en subvenciones y en inversiones en nuestro municipio. Y, desgraciadamente, esperemos que esto no sea un paso más para que el Partido Popular se perpetúe en el Gobierno durante la próxima legislatura. Porque, sin duda, todos los vecinos y las vecinas sabemos lo que es capaz de llegar a hacer el Partido Popular en este ayuntamiento, estando con mayoría absoluta. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos y no, a la primera de cambio, aprobar unos presupuestos que, encima, no benefician en nada a nuestros vecinos y a nuestras vecinas con respecto a los presupuestos que ya teníamos en el año 2022, prorrogados al año 2023. Quiero decir, y quiero dejarlo también muy claro, que el PSOE, desde el minuto uno, ha trabajado para llegar a ese consenso del que tanto hablaba, en este caso, el señor alcalde Juan Pagán. Y hemos trabajado registrando nuestra propuesta en diciembre por escrito en registro de entrada. Cosa que, quiero decirlo, no ha hecho ningún partido de la oposición. Ninguno. La única propuesta que aparece en el expediente es la propuesta del Partido Socialista, que no tuvo ningún miedo y la presentó de manera transparente. Y todo el mundo puede tener acceso a esa propuesta. Sin embargo, nosotros no podemos tener acceso a las propuestas que han hecho el resto de grupos políticos, ni tampoco la ciudadanía puede tener acceso a esas propuestas. Ahora, pues, nos tenemos que creer lo que nos digan, pero la realidad es que la única propuesta registrada en el expediente es la propuesta del PSOE. Y eso creo que demuestra, y mucho, que teníamos intenciones de llegar a acuerdos, a pesar de que en el Pleno se nos decía que no. Si yo no tengo intención de llegar a acuerdos, no hago una propuesta. No vengo a una primera reunión para que se me pasen los datos, y a una segunda reunión que mantuvimos con el equipo de gobierno para que nos dijese que no nos podían aceptar ninguna de las propuestas del PSOE. Solo nos aceptaban tres y no en su totalidad. Por poneros un ejemplo, de una partida que queríamos destinar a los mayores de 150.000 euros, nos aceptaban 10.000 euros. Si eso es querer llegar a consenso, que me lo digan a mí. Porque creo que eso no son las maneras de intentar llegar a consenso con un grupo político. No nos aceptaron ninguna de las propuestas en su totalidad. Ninguna. Por lo tanto, lo que sí que creo es que el señor Juan Pagán, cuando le dieron los números, ahí se acabó el consenso. El consenso estaba hasta que le dieron los números y no quiso seguir negociando con el resto de grupos políticos, ni quiso seguir buscando ese consenso. Y es que se le pusieron sobre la mesa dos propuestas. Bueno, vamos a decir tres, porque una fueron unos sillones que, en este caso, entendemos que eso no se considera ni tan siquiera una propuesta seria. Se pusieron sobre la mesa dos propuestas. Y, viendo los hechos, viendo cómo han transcurrido las cosas, tenemos claro que, por un lado, se le propuso una propuesta, la propuesta de ganar total en Izquierda Unida, una propuesta que aceptaba ese recorte a las asociaciones, una propuesta que aceptaba que prácticamente no se incluyese nada en ese presupuesto, sino que todo iba con cargo al remanente. Que ahora quiero explicar lo que es el remanente para que también los vecinos y las vecinas lo entiendan. Una propuesta menos exigente, y hay que decirlo, una propuesta conformista. Y, por otro lado, una propuesta, la del PSOE, que le iba a dar al Partido Popular mucho trabajo para negociar. Por supuesto que sí, porque estábamos ahí para eso, para negociar. Que se hubiese podido incluir todo o no, pero teníamos que empezar a negociar, cosa que no se nos dio ni la oportunidad de empezar a negociar esas propuestas. Como digo, esas doce propuestas más de inversiones, más mantener las ayudas que están recibiendo y que estaban recibiendo los colectivos de nuestro municipio. Por lo tanto, creo que al final el Partido Popular, pues, muy legítimamente, pues, optó por el camino fácil, el camino al Partido Socialista. O sea, pues, le digo que no, que no quiero nada. Y a Izquierda Unida, que me da carta blanca para hacer este recorte en inversiones, para hacer recorte a las subvenciones, etcétera, pues, le digo que sí, me salen las cuentas, me salen los votos, pues, ahí se acaba el consenso. Para nosotros, y que quede claro, eso no es el consenso que buscamos en este ayuntamiento y nosotros, desde el minuto uno, quisimos llegar a ese acuerdo. También, y quiero explicar lo que es, porque hemos oído en numerosas ocasiones que muchas de las partidas no se van a hacer ahora o no vienen recogidas en el presupuesto porque se van a hacer con cargo al remanente. Bueno, pues, yo quiero que nuestros vecinos sepan lo que es el remanente. Como he dicho antes, un presupuesto es un contrato que hacemos la institución, el ayuntamiento, con los vecinos. Todo lo que queda fuera de ese contrato queda en el aire. Y ahí, ese aire, ese es el remanente. No sabemos, por un lado, no sabemos lo que vamos a tener de remanente. El remanente, para que me entienda, es cuando se termina un presupuesto, el dinero que no se ha efectuado porque no se ha gastado en lo que se había propuesto que se gastase, el dinero que sobra del presupuesto anterior, pues, con ese dinero, ahora Europa, desde la pandemia, nos permite que podamos reinvertirlo en hacer inversiones o gastos en nuestro municipio. A partir del año que viene, y también quiero aclararlo, esto no va a ser así. Totana, como municipio endeudado, va a tener que destinar todo ese remanente o dinero que nos sobre, va a tener que destinarlo a pagar la deuda que tiene el ayuntamiento. Pero a día de hoy, por suerte, gracias a esa relajación de las reglas fiscales, podemos usar el dinero que vaya sobrando del presupuesto anterior, podemos usarlo como remanente para poder hacer inversiones. Y la mayoría de inversiones que vienen recogidas en el supuesto acuerdo, que como digo, no tenemos acceso de ganar Totana Izquierda Unida, pues, son con cargo a ese remanente. Tenemos con cargo al remanente, pues, en torno a unos 200, 300.000 euros para hacer la pista del tierno Galván, para cubrir la pista del tierno Galván. Más de medio millón de euros para el césped de la ciudad deportiva. Dinero que se le quiere también destinar para hacer un futuro museo de la ciudad o futuro museo. Entendemos que el remanente es algo totalmente incierto a día de hoy y también es algo que no es infinito, que tiene su límite. Por lo tanto, para nosotros, como lo que estábamos aprobando el lunes era el presupuesto municipal para el año 2024, nosotros no nos íbamos a ceñir en cosas que no estaban escritas y reflejadas en ese presupuesto. Porque las palabras se las lleva el viento. Y, como digo, lo que queda por escrito en el presupuesto es lo que sí o sí tiene rango de que se vaya a cumplir. Por lo tanto, y no me quiero extender mucho más y quiero darle también ahora paso a los medios por si tienen alguna cuestión, sí que me gustaría aclarar algunas de las cosas que, pues, bueno, durante el Pleno, al ser la primera en intervenir y ir un poco en desventaja con el resto, pues, al final se me intentó tachar de mentirosa. Se intentó también decir que, bueno, se intentaron sacar otras cuestiones y otras historias que nada tenían que ver con argumentos para decirme por qué se estaba aprobando este presupuesto, pues, yo sí que quiero aclarar algunas de ellas. Y algunas de ellas es como cuando dije que se está recortando en juventud. Por supuesto que se está recortando en juventud. Porque ahora vamos a tener una partida de 100.000 euros cuando lo que se había previsto para el Espacio Joven, solo para el Espacio Joven, eran 176.000 euros. Aparte de eso, subvenciones para proyectos juveniles. Ahora no hay subvenciones. Ahora hay una única subvención que se llama proyectos juveniles. Y ahí nos tendrán que decir si se va a destinar al Espacio Joven, si se va a destinar a las asociaciones para que los jóvenes hagan actividades o para qué se va a destinar. Pero lo que está claro es que se ha producido un recorte importante en nuestros jóvenes y en el Espacio Joven que se encuentra en la sala de estudio Monuera y Abadía. También, y hay una cosa que me gustaría aclarar y que después ha creado mucha polémica, que me importaba y mucho el tema de las colonias felinas. Pues sí, me importa y mucho el tema de las colonias felinas porque creo que mejorar esta cuestión no solo mejoraría la vida de esos animales, sino una cosa muy importante, mejoraría la salubridad en nuestras calles. Porque al final, unas calles donde los gatos no se encuentran con una buena salud y hay camadas descontroladas, pues siempre nos lleva a una mayor suciedad y a un mayor descontrol, en este caso, de las poblaciones felinas en nuestras calles. Y, pues, si se me tachó, después del Pleno incluso, de que solo estaba pensando en esto, no es verdad, no solo pienso en esto. De hecho, la propuesta del Partido Socialista recoge, por un lado, 150 euros para atención domiciliaria a las personas mayores, de los cuales, pues bueno, han metido 10.000 euros. Veremos a ver para lo que va a dar con esos 10.000 euros. También pretendíamos arreglar y acondicionar el bar del Parque Municipal Marco Ortiz, que lleva cerrado durante años y que queremos que se arregle, que el ayuntamiento lo arregle y que pueda sacarlo a licitación y pueda abrirse el parque, porque entendemos que es necesario para nuestro municipio. También la cubierta de la pista polideportiva del Tierno Galván. No queríamos que viniera con cargo al remanente, queríamos que viniera reflejada en los presupuestos, con nombre y apellido. También tenemos las cabinas de la Escuela de Música, una escuela de música que está en unas condiciones muy malas en cuanto a las instalaciones y que con este proyecto de 60.000 euros pretendíamos que se llevara a cabo. Me dicen que soy mentirosa porque sí aparece. Aparecían 15.000 euros cuando lo que estaba presupuestado en la propuesta del PSOE eran 60.000 para hacer cuatro cabinas de estudio. También, programas de formación y empleo. Han quitado la partida de programas de formación y empleo en nuestro municipio. También queríamos el proyecto de rehabilitación de la Casa de las Monjas, el parque de la calle Enrique Granado. Es decir, el PSOE llevaba inversiones reales en nuestro municipio. Sin embargo, se ha optado por recortar el 40% de las inversiones en el presupuesto para este 2024. Yo creo que queda claro el motivo por el que votamos en contra. Este presupuesto no es un presupuesto que se haya consensuado realmente con todos los grupos. Por lo menos, el Partido Socialista no siente que se haya consensuado con este grupo político. Y a partir de ahora, ¿qué nos toca? Pues nos toca seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir siendo la oposición que este pueblo se merece. Y vamos a seguir trabajando porque esto no vuelva a ocurrir. No podemos consentir que se sigan aprobando presupuestos que perjudican las inversiones en el municipio y que perjudican a los colectivos más vulnerables. Que se recortan las pedanías, que se recortan las asociaciones de vecinos, a los jóvenes, a la cultura, al turismo. No podemos consentirlo. Y ese es el motivo, son los motivos por los que hemos votado en contra y nos sentimos responsables también de lo que hemos hecho. Porque hemos estado trabajando hasta el final, pero no creemos que sea el presupuesto que se merecen nuestros vecinos ni sea un buen presupuesto para Totana. Muchísimas gracias. Y ya quedo a vuestra disposición. Una cuestión. En cuanto a lo que se refiere a pago de esa deuda con determinada de euros que a partir de junio se tiene que amortizar de deuda con el Ministerio de Tienda, ¿qué plan tenían ustedes para poder hacer frente sin los recortes que ha planteado Tanto Izquierda Unida como Partido Popular? Pues eso me preguntó también el concejal a lo largo del Pleno. En la intervención ya no lo pude contestar. Somos conscientes, como he dicho desde el minuto uno, que hay que pagar esa deuda. Lo hemos sido y aunque en muchos casos se ha ridiculizado esa visita al Ministerio de Hacienda que hice en el año pasado, creo que eso es un primer paso para intentar ver y hacer estos presupuestos. Por supuesto que podemos sacar dinero antes de recortar a las asociaciones. ¿Y cómo se hace? Obviamente sentándonos y mirando partida por partida, céntimo a céntimo, contrato a contrato, y viendo uno a uno de dónde podemos sacar el dinero. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Pero lo más fácil, el camino más fácil es recortar en inversiones y recortar en el tejido asociativo. Y por ahí no íbamos a pasar. Hay partidas presupuestarias muy importantes en ese presupuesto que podíamos también haber disminuido y no hacerlo a los colectivos. Estamos recortando a colectivos que recibían 2.000 euros y ahora van a recibir 1.000, que recibían 5.000 euros y ahora van a recibir 2.000. O sea, estamos recortando a colectivos donde esa cantidad de dinero que puede parecer en un presupuesto tan grande como el del ayuntamiento insignificante, a esos colectivos les dan el día a día, les hacen salir adelante. Y no se nos puede olvidar una cosa, son esos colectivos los que a día de hoy están sacando adelante el municipio a nivel cultural, a nivel de fiestas, a nivel social también. Porque están llegando a donde el ayuntamiento no puede llegar. Por lo tanto, yo creo que antes de recortarles 1.000 euros a una asociación, pues se puede ver en otras grandes partidas de dónde se puede recortar. Se puede ver y se puede hacer mirando todos los contratos uno a uno y ver dónde podemos recortar. La solución, esto no es varita mágica, esto es trabajo. Hay que sentarse y hacer un presupuesto y un presupuesto para el municipio de Totana. Todos sabemos que no es fácil. Nosotros hemos estado apoyando a ganar Totana Izquierda Unida en los últimos cuatro años y se han estado sacando presupuestos adelante. En el último proyecto de presupuestos que íbamos a aprobar también se contemplaba una cantidad para la deuda y no se recortaba en las asociaciones. Por lo tanto, al final todo se resume a trabajo y a priorizar. Porque en la política estamos también para darle prioridad a algunas cosas en detrimento de otras. Y en este caso, pues la prioridad ya no se la han llevado ni las inversiones del municipio ni las asociaciones.